Música Bienvenidos a su programa protagonistas del deporte Hoy tendremos un programa super especial para ustedes Nuestro protagonista de hoy es Maynor Domínguez Un atleta profesional de judo Así que no se lo puede perder Acompáñenme Pero antes vamos a ver el resumen de noticias nacionales A sus 63 años El físico-culturista Willy Franco Mostró sus grandes cualidades Junto a los mejores exponentes del mundo En el concurso internacional Mister Olimpia Celebrado en Las Vegas, Estados Unidos Donde alcanzó el segundo lugar en la división Ultramaster Entre 60 y 69 años Organizada por la Asociación Internacional De Físico-Culturismo, INBA TNBA La competencia recompensó el constante esfuerzo del guatemalteco Que exhibió su calidad sobre el escenario Como durante las últimas 18 ediciones Mister Olimpia promueve a nivel internacional La práctica de físico-culturismo natural Rasgo que marca el concurso destacado Además por la integridad y compromiso de los participantes Con sus sobresalientes rutinas Franco estuvo cerca de arrebatarle el primer lugar al eslovaco Kolomantol Considerado una leyenda en esta disciplina Federación de Futsala organiza por primera vez Mundial de Futsala Femenino en Guatemala Las selecciones femeninas mundialistas de Brasil España, Irán, Japón, Rusia, Portugal, Costa Rica y Guatemala Se darán cita en el Mundial Femenino de Futsal El cual se realizará del 24 al 29 de noviembre En las instalaciones del domo de zona 13 Recuerde, los precios para asistir en las fechas mencionadas Serán de 25 quetzales para adultos Y 10 quetzales para niños por partido Con 4 oros, 2 en badminton y 2 en karate do Cerró su participación la delegación escolar guatemalteca En los quintos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos Y del Caribe GDK Que hace poco finalizaron en Yucatán, México Con estos resultados, Guatemala cerró el medallero general En el sexto lugar Consolidándose como el mejor país centroamericano En estas justas Al acumular 33 medallas 7 de oro, 1 de plata y 25 de bronce La quinta edición de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos Y del Caribe Finalizó con México en el tope del medallero general Con 309 medallas Una vez que algo es una pasión Hay motivación Maynor Escuarto Domínguez Estrada Instructor de Judo Su entrenamiento de alto rendimiento Nos deja ver esa carrera que inició a los 12 años Practicando Full Contact Y que por un amigo se inscribió en la Federación de Judo Poseedor de una amplia carrera en Judo Certificados y diplomas que respaldan sus conocimientos y preparación Ganador de innumerables competiciones Y que actualmente lo hacen uno de los instructores más completos Y carismáticos en Judo Que conforma el cuerpo de entrenadores de las academias deportivas Del Ministerio de Cultura y Deportes Ministerio de Cultura y Deportes Continuamos aquí en Protagonistas del Deporte Y hoy, como les había comentado a un principio Tenemos al profesor Maynor Domínguez Profesor, gracias por estar con nosotros aquí En Protagonistas del Deporte Cuéntenos ¿Cómo fueron sus inicios en el Judo? Ok, el inicio en el Judo Fue por un compañero mío Que él es uno de los, para mí, uno de los mejores Que ha habido en la historia del Judo, ¿verdad? Mi escuela fue japonesa siempre Tuve un profesor muy bueno Hiroyuki Matsushima Entonces, él fue el que me empezó a enseñar Todo lo que yo sé La disciplina ante todo Me enseñó Seguir instrucciones Hacer lo mejor que yo pudiera Y a dar el 100% de mí Él fue una de las personas A las que yo le debo lo que ahora yo soy Profesor, ¿cuáles fueron sus momentos Más difíciles en el deporte? Ok, fue Antes de estos profesores japoneses Cuando yo iba a un campeonato Pues, lo que era Centroamérica Nos ganaban Porque nuestra preparación no era muy buena Y, pues, después de eso Gracias a Dios Vino la ayuda japonesa De la embajada japonesa Y ellos fueron los que nos dieron El levantón en Guatemala Lo que es nuestro nivel, ¿verdad? Y sus momentos cúspide ¿Cuáles fueron los más alegres? O el que usted diga Con esto Fue mi momento Cuando empezamos a viajar A otros países Fuimos a Estados Unidos Varias partes de Estados Unidos Fuimos a Ecuador Al Panamericano Fuimos a Mundiales A Atlanta 96 Estuvimos ahí Campeón Centroamericano Campeón de Copa Japón Fueron mis momentos alegres Y los momentos que pasé con mis compañeros De judo Vamos a seguir conociendo más Acerca del profesor Maynor Pero primero vamos a una cápsula de Conader Representar a Guatemala En un evento deportivo internacional Fue un sueño hecho realidad Para 121 deportistas escolares Que participaron en la segunda fase De los quintos juegos deportivos escolares centroamericanos Del Codicader Nivel Intermedio Realizados del 6 al 12 de septiembre en Panamá La delegación guatemalteca tuvo una destacada participación Al ganar 11 medallas de oro 20 de plata Y 24 de bronce Al evento asistieron alrededor de 900 estudiantes Desde el nivel básico De Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Y el anfitrión Panamá Quienes participaron en las disciplinas deportivas De ajedrez Atletismo Natación Tenis de mesa Baloncesto Fútbol Y voleibol Estos juegos tienen por objetivo Viabilizar los procesos de formación Y desarrollo deportivo Y a la vez fortalecer las acciones De integración centroamericana Por medio de la juventud El atletismo fue la disciplina deportiva Que más sobresalió para nuestro país Al acumular 5 medallas de oro Destacando la participación del atleta Elliot Pérez Quien se colgó 3 medallas de oro Al ganar las pruebas de salto de altura Salto de longitud Y el relevo 4 por 100 metros En atletismo también destacó Oscar Pop Quien ganó la prueba de marcha De 5 mil metros Por su parte En natación se lograron 3 medallas de oro Gracias a la destacada actuación De Luis Vélez Quien subió a lo más alto del podio En los eventos de 50 y 200 metros dorso Y de Sara Alvarado Que conquistó los 200 metros mariposa En tenis de mesa La pareja integrada por Kevin Ruano Y Julio Quesada Se adjudicó el oro en dobles masculino En la disciplina de ajedrez El equipo masculino Obtuvo el primer lugar En la modalidad blitz Mientras que en deportes de conjunto El Instituto Nacional de Educación Básica Experimental De Rabinal Baja Verapaz Ganó el título de voleibol femenino Me siento increíble Porque es una satisfacción Y un orgullo Estar representando a nuestro país A nivel centroamericano Y poder quedar campeonas Es un orgullo increíble El comité organizador A través de sus comisiones Se han volcado Para tratar de dar El mejor recibimiento Que pueden A las delegaciones Hubo personal Que los recibió Desde el aeropuerto La comisión de protocolo Los trasladó a hoteles Los hoteles han sido De buena calidad Hospedaron a la gente En hoteles cinco estrellas En el caso de la delegación De Guatemala En el hotel El Panamá Han tenido un servicio De transporte Bueno Y hemos visto Que han hecho Su mayor esfuerzo Para que todos estén bien Los niños han aprovechado Aparte de competir Para poder relacionarse Con otros niños De la misma edad De ellos No te detengas Lucha Haces tu destino Guatemala finalizó Su participación Ubicada en el tercer lugar Del medallero general Detrás de El Salvador Que finalizó primero Y Panamá Que fue segundo Sigue nuestras redes sociales Para mantenerte informado De los atletas Que representan a Guatemala A nivel escolar Continuamos con nuestro Protagonista de hoy Maynor Domínguez Maynor Continuando con lo que Nos estabas compartiendo Cuéntenos ¿Quién fue Quien lo apoyó más En su carrera deportiva? Mis profesores Los japoneses Porque Después de Antes de Giro Vino otro Profesor japonés Katsutoshi Ellos son los que Nos apoyaron Al 100 Aquí en Guatemala Trataron de ayudarnos Por medio de ellos Vinieron ayudas De Japón Trajes Tatamis Entonces La ayuda En realidad De ellos ¿Qué otros deportes Practica? Practica Si practica Otros deportes Claro Antes de Judo Yo hice Full contact Karate Y se Practique el Kenpo Conocí el Judo Y ahí me quedé En el Judo Actualmente Recibo cursos De defensa personal También he practicado Defensa personal Con arma de fuego Arma blanca Kratmaga Kratmaga Practique Kratmaga Recibí cursos De Kratmaga Eso es lo que he hecho Hasta el momento Bueno ya conocimos Un poco más De la vida deportiva De Maynor Domínguez Pero ¿Quién es Maynor Domínguez? Cuéntenos acerca de usted Descríbase como ser humano Ok Pues la verdad A mí Me fascina Ser amigos Mi carácter Es así Muy amigable Respetuoso No me gusta Que me jueguen sucio Como a cualquiera Creo yo ¿Verdad? Porque yo la verdad La amistad La valoro demasiado Eso es Bueno y vamos a seguir Conociendo a Maynor Domínguez Pero primero Vamos a conocer Las noticias internacionales El crack de FC Barcelona Acaba de llegar A sus 250 goles Tras deslumbrar Ante el Villarreal Hace dos semanas Recordamos Otros golazos Del brasileño ¿Son estos Los cinco mejores goles De Neymar En su carrera? Juzgue usted Con sus propios ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Numerosos atletas rusos Reclamaron en una carta abierta A la IAAF No ser excluidos De los Juegos Olímpicos De Río 2016 Como consecuencia Del escándalo de doping Que salpica a su país Entre los firmantes De la misiva Difundida hoy Por los medios En Moscú Se encuentran La estrella de salto Con Pértica Yelena y Zimbayeva Y el campeón mundial De 110 metros vallas Sergei Shubenko La federación rusa Fue suspendida Por la IAAF Después de que Una comisión independiente De la agencia mundial Anti-doping Emitiera la semana pasada Un demoledor informe En el que denuncia Prácticas sistemáticas Y generalizadas De doping En el deporte ruso La suspensión De la IAAF Tiene carácter provisional Pero podría Extenderse Hasta Río 2016 Por lo que Se especula Con la posibilidad De que deportistas Como Isballena Compitan en Brasil Bajo la bandera olímpica El piloto español Y vigente campeón De MotoGP Jorge Lorenzo De Yamaha No corrió este fin de semana En el Estadio Olímpico De Londres Para la disputa En el Race of Champions Debido a que Debió guardar reposo Por la quemadura Que sufrió En Palma de Mallorca Durante la celebración De su reciente título De la máxima categoría Si bien asegurado Que hará todo lo posible Para estar en la próxima edición De esta carrera No obstante La herida de Lorenzo No es grave Pese a que Los médicos Le han recomendado Que no haga Grandes esfuerzos físicos Para tener Una mejor recuperación El Balear Sí asistirá Con normalidad A las siguientes competiciones En diciembre próximo Bueno y continuando Otra vez Aquí Con Maynor Domínguez Nuestro protagonista De hoy Le vamos a hacer Un jueguito Para conocerlo más Un juego De palabras ¿Le parece? Yo le voy a decir Una palabra Y usted me contesta Lo primero que se le venga A la mente ¿Le parece? Amor Mi deporte Pasión Lo que hago en mi deporte Trabajo Hacer lo mejor que pueda En donde estoy Disciplina Judo Deporte Judo Salud Judo Tristeza No practicar mi deporte Héroe Llegar hasta donde he estado En mi deporte Familia Mis hijos Alegría Mi familia Gracias Maynor Gracias por ser el protagonista De hoy Gracias amigos Por acompañarnos hoy Aquí con Maynor Domínguez Maynor Solo un mensaje Para estos chicos Nuevos Que quieren ser deportistas Para que no se frustren Porque sabemos Que la vida Deportiva es muy corta Entonces Un mensaje Para todos esos jóvenes Que quieran practicar deporte Y con eso nos despedimos Ok Yo lo que le puedo Transmitir a los jóvenes Que están empezando Es de que le echen ganas Le den el 100% Porque en realidad Uno Después cuando pasa el tiempo Se da cuenta Lo que perdió Y añora regresar Esos momentos Y querer dar el 100% Y querer dar el 100% de uno Porque a mi me pasó Yo entrené duro Fui un buen competidor Pero sé ahora en día Que pude haber dado más Y me arrepiento demasiado De no haber aprovechado A estas personas Que me enseñaron Una escuela muy bella Que es la escuela japonesa Y la verdad No se frustren El deporte Cuesta demasiado Es demasiada disciplina Pero si ustedes Lo logran hacer Tomar la disciplina Saber llevar reglas Van a tener éxito No solo en el deporte Sino que en su trabajo Y en todo lo que hagan En su vida Por favor Hagan deporte Que es salud Gracias profesor Y bueno Y continuamos Con nuestro programa Y ahora Tenemos la cápsula De vivir bien Vivir bien Por un estilo De vida saludable Una buena hidratación Mejora el desempeño físico Cuando la pérdida De líquido A través de la sudoración Es muy grande Y no nos hidratamos Correctamente El rendimiento De nuestro organismo Disminuye Y podemos sufrir Deshidratación Lo que resulta Inconveniente Para cualquier persona Sin importar El tipo de actividad Física que realice Ya que produce Fatiga temprana Y un sobrecalentamiento Debido al suministro Inadecuado de sangre Y por lo tanto Reducción del rendimiento físico Además La deshidratación Afecta la capacidad mental Y provoca cambios En la frecuencia cardíaca Y respiratoria Y en casos extremos Puede llevar incluso Al estado de coma De hecho Se considera Que la deshidratación Constituye un factor De riesgo Pues puede contribuir A desencadenar O exacerbar Algunas enfermedades Es por eso Que el Viceministerio Del Deporte Y la Recreación Recomienda Que antes Durante Y después De cualquier actividad física Las personas Deben hidratarse Adecuadamente Para evitar Cualquier tipo De trastorno Debido al mismo Lo más recomendable Es el agua pura O alguna bebida hidratante Ya que es de mejor absorción Para el organismo Que los jugos néctares Y gaseosas Ya que estos Podrían causar gases O algún tipo De cólico abdominal El agua Es vida Bueno amigos y amigas Gracias por acompañarnos Una vez más En su programa Protagonistas del Deporte Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil